El taller que ha brindado Enosa el día de hoy es muy importante para la comunidad educativa de la provincia de Tichura Porque esta nos ayuda a la parte de prevención y lo que es el uso adecuado de la energía eléctrica Nosotros como docentes debemos siempre estar en capacitación, adquiriendo conocimiento Para luego nosotros hacer la réplica a los profesores y pueda llegar la información a los estudiantes Enosa estamos contigo